hch felicita a todos los cumpleaños de este día feliz cumpleaños para las preciosas gemelas alexa y nicole que hoy están cumpliendo un año más de vida les saludan sus padres abuelos hermanos y toda su familia hasta el barrio belén muchas felicidades para la preciosa pequeña de la casa sophie salgado les saludan sus padres abuelos y toda su familia hasta la vega de parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a servio aníbal garcía que hoy está arribando sus 25 años de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón en muchas felicidades hoy está de manteles largos emmanuel cuellar deseamos que el divino creador del universo le colme de abundantes bendiciones y le regale muchos años más de vida feliz 7 añitos para jeremy usiel urbina que hoy está tirando la casa por la ventana les saludan sus padres abuelos primos y toda su familia hasta la cerro grande hoy está de plácemes el pequeño de la casa alían manuel duvón les saludan sus padres abuelos hermanos y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre muchas felicidades hoy está arribando sus nueve añitos de vida hansel ya fed álvarez les saluda toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños de parte de su padre ángel su mami claudia y toda su familia queremos felicitar a grace y ortiz que hoy está tirando la casa por la ventana deseamos que dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor hoy está cumpliendo sus ocho añitos de vida la pequeña andrea sara y benítez les saluda a toda su familia y amigos hasta santa rosa de copán feliz cumpleaños para damaris lópez garcía que hoy está cumpliendo un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón muchas felicidades hsh felicita a todos los cumpleaños de este día y